Las luces del bar Ya se apagan Y llega el momento De irse nada más Y yo no te pedí Tu teléfono Decime a dónde Te puedo yo encontrar Porque vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitamos Vos sos linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitamos Vos sos linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? ¿Ustedes? Mmm, tengo que ir al palera, tengo Oh, manito No hay lugar para el mundo exterior Solo hay lugar para nosotros dos La ciudad se está alejando ¿Quién iba a pensar que juntos estaríamos viajando? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? La luz del mar ya se apagan Y llega el momento de irse nada más Y yo no te pedí tu teléfono Decime a dónde te puedo yo encontrar Porque vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitan Vos sos linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitan Vos sos linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita En Finlandia Argentina Argentina Mira bonita Mira bonita Mira bonita Mira bonita Mira bonita Mira bonita Mira ¡Suscríbete al canal!